Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nuestro rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán. Cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán,